DJ Lucas Acosta Siempre le hablo claro Que no se ama ni se quiere Pero nos vemos algo Y siento que necesito cerca su piel Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Yo no conozco mucho a ti pero eso me da igual Hay un montón y del montón tú eres particular Yo espero que de mí tú pienses similar No lo tome a mal pero pa' verme así hay que emisionar Y te adelanto que esto es serio No quiero fotos ni videos hasta que seamos alco en serio Si no vimos ti que fue un misterio Y nos vamos lejos pero baby ganaste ese privilegio A los gustos los colores Me gustas tú sabiendo que te lo es más adelante y mejores Pero tú eres difícil con cojones Y eso es lo que me chula Demás de tus olores y tus sabores Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Que no sabemos lo que queremos Vamos a ver Cómo Camila Cómo Camila Cómo Camila No lo sé No lo sé No lo sé Toda la mano pa' arriba Con todo el flow en el aire Muévelo, aquí todo el mundo vacila Muévelo, no vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo, somos la candela Muévelo, disculpe señor oficial Muévelo, hoy vamos a romper Esto es tan duro, esto no está easy En la discoteca hay un apocalipsis Y el booty que tú tienes, baby, es un arma Con la nena retina y tú te apretó la alarma Baja que baje, prueba este veneno que te traje Tengo pa' llenarte ese garaje A tu cuerpo le hago un homenaje DJ, suénalo, pégalo, ya está bajo Vámonos al flow, no le bajes que este ritmo suena cómodo Suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos No le vayas, no Toda la mano pa' arriba, vuévelo Con todo el flow en el aire Muévelo, aquí todo el mundo vacila Muévelo, no vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo, somos la candela Muévelo, disculpe, señor oficial Muévelo, hoy vamos a romper Mami, síguelo No me tranco, rebótate a esa nalga Como si fuera un chico en blanco Quédate con el club, meneando que ese plástico Tirado pa' atrás Yo te voy, yo en piloto, tomate y estoy inquieta Tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta Más eléctrica que una pista de vigueta Hoy tú la perra la sacaste en la gaveta Veta, veta DJ, suénalo, pega dos Hasta abajo, vámonos el flow No le baje que te pa' bailar lo cómodo Suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos Pumba la casa, cuédalo Toda la mano pa' arriba Muévelo, con todo el flow en el aire Muévelo, aquí todo el mundo vacila Muévelo, no vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo, somos la candela Muévelo, disculpe, señor oficial Muévelo, hoy vamos a romper Precaución, te llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución, te llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base